Saludos ciudadanos del mundo. Somos Anonymous. Esta es una convocatoria abierta para establecer prohibiciones para los viajes de ciudadanos de Estados Unidos, y boicotear los productos fabricados en Estados Unidos, y deshacerse de intereses comerciales relacionados con Estados Unidos o Trump, y aplicar sanciones al régimen de Trump y a todos sus asociados. Hasta que el peligro que representan para Estados Unidos y para el mundo se resuelva. Las medidas de reciprocidad deben ser aplicadas contra los Estados Unidos para desafiar sus descaradas acciones bajo el régimen de Trump. La respuesta global también debe venir en forma de sanciones económicas sobre los productos directamente asociados con la marca corporativa Trump. Como ciudadanos del mundo, debemos unirnos contra la tiranía dondequiera que ésta se encuentre, y todos debemos desafiarla. Como Trump se ha revelado como un peligro no sólo para los Estados Unidos, sino también para el resto de la comunidad internacional, tenemos el derecho de protegernos y defendernos de la locura de Trump, que actúa sin tener en cuenta el derecho internacional, ni los derechos humanos, o la decencia común. Hacemos un llamado a la comunidad internacional en todos los rincones del mundo, sin importar ideologías, a través de todas las estirpes sociales y religiones, para que resistan la locura que sale de Estados Unidos. Llamamos a la creación de boicots globales contra los productos fabricados en Estados Unidos, les pedimos que se comuniquen con sus representantes y con los parlamentos y congresos de sus países para aplicar sanciones al régimen de Trump, les pedimos que participen en la desinversión de acciones de los Estados Unidos hasta que el régimen malévolo de Trump sea llevado ante la justicia, para los ciudadanos de los Estados Unidos, esto no es un ataque contra ustedes, sino una acción firme y necesaria contra la tiranía creciente que hoy les sucede. Los invitamos a participar en su propia liberación, del régimen de Trump mediante la aplicación de presión económica y política, exijan a los representantes del Senado impulsar la acusación contra el régimen de Trump. El régimen de Trump no escuchará las protestas en las calles, pero se derrumbará bajo protestas en la fuerza de trabajo y sanciones, desinversiones y boicots en el extranjero. Les invitamos a ustedes, los ciudadanos de los Estados Unidos, a que se organicen en todo el país. Eliminen su mano de obra de las empresas de los tiranos, recuperen los mercados extranjeros de los cuales están tan orgullosos, y tomen las riendas de su gobierno nuevamente, mediante la construcción de una sociedad incluyente y con la colaboración de todos. Olvídense de hacer grande a América otra vez, juntos podemos hacer a la humanidad, grande otra vez. Somos Anonymous, estamos en todas partes, somos legión, somos los que nos quedamos sin hogar, somos los que han asesinado, somos los que no tienen voz, saben una cosa, el mundo cambiará, lo cambiaremos. Tíranos del mundo, esperadnos.